¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Una vez más, gracias Aventura TV. Soy Juan Carlos del Puerto, soy propietario de Espacio 7073 y del Puerto Garage. Bueno, hoy estamos aquí con el lanzamiento y estamos agarrando la distribución de IMAC por la marca CFMoto y también de Ducati. Estamos haciendo unos test drive ahí afuera con los muchachos y bueno, y todo lo que ven, vamos a ir mostrando las motos, la gente que está probando ahí afuera. Estamos en el barrio Pablo Rojas, sobre la avenida principal a 50 metros del Ministerio de Hacienda. Y bueno, esto es del Puerto Náutica, está abierto de lunes a sábado de 7 horas a 17 horas. Y le esperamos a todos para venir a hacer las pruebas de CFMoto, Ducati, tenemos muchas marcas más, tenemos los autos, Estamos, tenemos, esto es un centro de negocios, Espacio 7073 es un centro de negocios, donde tenemos agencias de seguros, tenemos inmobiliaria, inmobiliaria tierra, también que es un socio comercial nuestro, con el propietario Joel Benítez, tenemos la agencia Alianza, tenemos Sancor Seguro, y tenemos unos despachos aduaneros también ahí en el fondo, donde encontrarás de todo aquí en este local. Les esperamos siempre, el número de teléfono es 0971-724-083. Sancor Seguro. Sancor Seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!